Connect2O es la empresa pionera y líder en soluciones de conectividad e información para viajeros gracias a sus innovadores soluciones Wi-Fi Everywhere y Travel Companion Tablets. Wi-Fi Everywhere se basa en un router de bolsillo que genera una red Wi-Fi personal y portátil de alta velocidad y capacidad a la que pueden conectarse simultáneamente hasta 6 dispositivos y que funciona en cualquier lugar de España. Se entrega en una bolsa transparente con un cargador USB, un cable USB y una guía rápida con las indicaciones de su facilísimo manejo. En el reverso del router se indica el nombre de la red Wi-Fi y la clave para acceder a la misma. Los Travel Companion Tablets son tablets premium de 7 pulgadas, Android con nuestra propia configuración y apps propietarias como Works & Play o Local Guide que los convierten incluso para alguien que nunca haya usado un tablet en el mejor compañero de viaje tanto como medio de entretenimiento o instrumento de trabajo. La red internacional de partners de Connected to Go ofrece nuestros servicios a sus millones de clientes en unos casos previo pago en un modelo de ingreso compartido y en otros como un valor añadido gratuito gracias a los vasos costes que les garantiza Connected to Go. Entre ellos simplemente necesitar unos cuantos, podemos hablar de Iberia, de Tweet, de Europecar, de Iberostar Hoteles, de Barcelona Hoteles, de Travel, Mucho Viaje, Destinia, Record, Goldcar, Roommate, etc. Y es que es importante recordar que hoy en día los clientes quieren estar siempre conectados y necesitan Wi-Fi en el destino porque no pueden permitirse estar desconectados de lo que les importa porque llevan varios dispositivos y algunos de ellos no tienen 3G como los tablets, los laptops, los netbooks, las consolas de juegos y porque acceder a Internet mejora su experiencia de viaje en destino. Por eso entendemos que la solución de Connected to Go es la forma más inteligente de aprovecharse de las nuevas tecnologías. Y en el caso de las agencias receptivas, sin inversión, sin riesgo y sin problemas. Lógicamente somos capaces de tener la flexibilidad para adecuarnos y buscar la solución que a cada agencia receptiva le resulte más adecuada, pero fundamentalmente tenemos dos modelos de colaboración principales. Uno que denominamos distribución online, en el que la agencia receptiva entregaría en su web y en sus comunicaciones de CRM la posibilidad de que sus clientes, tanto B2E como B2C, pudieran alquilar un router Wi-Fi Everywhere y o un tablet en compañía en tablet. Y en ese caso la reserva y el cobro de alquiler se podría hacer tanto en el sistema de reservas de la agencia receptiva como si fuera un traslado o una excursión, decidiendo la agencia receptiva el PVP, del cual 60% del mismo correspondería a Connected to Go y no podría ser inferior a 3 euros al día por cada día de uso del router, o 2 en el caso del tablet, y se liquidaría mensualmente. Si la reserva de alquileración no se hiciera en el sistema de reservas de la agencia receptiva, sino que se produjera un reenvío del cliente, ya sea en B2B o en B2C a una página de reservas de Connected to Go, que tenemos en 7 idiomas, nosotros haríamos la reserva y el cobro y aplicaríamos los precios oficiales, y en este caso el porcentaje que quedaría en poder de Connected to Go del ingreso sería del 65%, que también se liquidaría mensualmente. Los routers y los tablets serían entregados a los clientes, en la dirección y fechas que nos indicara la agencia receptiva, o bueno, al propio cliente, y esa coordinación la hacemos en 24 horas con una empresa logística que gestiona nuestros almacenes en Península y en Canarias. La segunda opción de colaboración es lo que llamamos distribución física. En este caso la agencia receptiva tendría un inventario de routers y tablets para su alquiler, con libertad para fijar los PVPs de los alquileres. Los mismos podrían ser personalizados con la imagen de la agencia receptiva y el nombre de la red Wi-Fi sería también el que ésta decidiera. Si la agencia receptiva usara su propio sistema administrativo para los alquileres, no debería comunicar los mismos cada vez a Connected to Go, solo mensualmente habría de liquidar el 60% del ingreso de todos los alquileres, que no podría ser inferior a 25€ por cada router o 20€ por cada tablet al mes, y por cada día que esté alquilado un router, el ingreso mínimo diario de Connected to Go sería de 3€ masiva. En el caso de que la agencia receptiva usara la hoja de cálculo online compartida creada por Connected to Go para gestionar sus alquileres, la liquidación mensual se realizaría a partir de la misma con la lógica anterior. Y si la agencia receptiva la prefiriera, para evitar o olvidarse de temas administrativos, Connected to Go podría calcular automáticamente la liquidación mensual cobrando 3€ masiva por cada día de uso del router, con un mínimo de 8 días de uso al mes, y 20€ masiva al mes por tablet, sin tener en cuenta el uso real del mismo. La tercera posibilidad de colaboración, complementaria a estas dos, es lo que llamamos Wi-Fi para MICE. Es decir, que si la agencia receptiva necesitara para unas fechas puntuales, como tiene una reunión, un congreso, una conferencia, varios routers y tablet, podrías solicitarlos a MICE.com y nosotros procederíamos a su envío y recogida, en el lugar y fechas que nos indicara, cobrando 15€ por costes de envío, más 3€ por día por router y 2€ por día por tablet, y va excluido. La facturación se realizaría al final del alquiler y no se incluirían las liquidaciones mensuales. En este caso, la agencia receptiva fijaría los PVPs de los alquileres. Es importante también señalar que la relación con quien alquila el router o el tablet es bilateral, y se firma un contrato entre Connected to Go y el cliente, se firma un contrato y eso descarga por completo de responsabilidades a la agencia receptiva. Quien no puede ser reclamada bajo ningún concepto por nada relacionado con el servicio prestado por Connected to Go. Hablando de servicio, también hay que indicar que Connected to Go tiene a disposición, tanto de sus partners como de los clientes de los partners, un servicio de asistencia técnica que está disponible 7 días a la semana, de 8 a 8 y es multilingüe. Estamos a la entera disposición, ilusionados, de poder colaborar con agencias receptivas, ayudarles a mejorar la experiencia en destino de sus clientes y a tener nuevas líneas de ingreso. Y encantados de que me contactéis directamente a mí o bien a la cuenta partners.connectedtudo.com.